Nucumán, Rosalina Serdandi y Rosalina Clevencia, que es Amarunkachí y Aníca, Ufaxacán y Nucumán. Tenía 10 hijos, y otro hijo murió recién nomás, era policía. Y también yo he servido, venían los turistas a curar, así me he participado, me he curado todo ahí. El nombre Kichwa para Xamana es Xamana y para Xamayacha? Sí, en Amazonia estábamos como 5 mujeres, Rosalina Guinda, Rosalina Serdandi, yo, la otra señora Inés, mi papá, Clemente y el otro Pedro Alvarado, eran 6, estos son muertos, todos muertos. Solamente 3 vivimos en nuestra habitación. ¿Puede decirnos un poco de su linaje y su padre? Ah, de mi papá desde chiquito. Y se ha perdido 3 meses en el mundo. Y como son padres, padres eran chamanismos y el otro abuelo también era chamanismo y papá propio también era chamanismo. Y le dieron con ayahuasca, poco, poco tomando, le amaron. Y si no, mi padre era de perder en las montañas. Y llevaba al chupay. Y hacha. De ahí, ya me pasaron con mi mamá. Me han casado con mi mamá. ¿Se acabó te aben con tal v llama? y luego se ha ido a la otra la historia de la historia y luego se ha ido a la historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!